Queridos amigos todos, y especialmente del Movimiento Católico Sanctus. Desde aquí, en Tarragona, al sureste de España, les estoy enviando mi saludo, les estoy enviando mi cariño y una buena parte de mi corazón. Lo que está a mis espaldas es el mar Mediterráneo, y si seguimos navegando por esas aguas, llegamos a África. Tarragona fue el lugar de llegada de los romanos, fue el puerto más importante del imperio en esto, que en esa época se llamaba Hispania. De ahí, por supuesto, viene el nombre España. Sin embargo, esta parte de Europa tiende a identificarse más con una lengua y con una cultura particular, con la lengua y la cultura catalanas. De manera que se habla de nación catalana. Y las personas que aquí viven, gente muy emprendedora, con una gran capacidad de trabajo, inteligencia, dedicación, pues diríamos que tienen reparos en representarse o sentirse representados por España. Geográficamente, están dentro del mapa de lo que nosotros llamamos España, pero ellos se identifican más con eso que ha sido su lengua y su cultura, es decir, Cataluña. Tarragona fue el lugar donde los romanos se abrieron a la península ibérica y hay muchas ruinas de esa época aquí presentes. De lo que está mejor conservado es lo que se llama el anfiteatro, que es el lugar de los espectáculos públicos. Una parte importante de las gradas que tienen forma semicircular se conserva. Y ese lugar, que era el lugar de espectáculos, sirvió también para presenciar el martirio de algunos de los primeros cristianos. Ahí están los nombres de Fructuoso, Augurio y Eulogio. Fructuoso era Obispo y los otros dos eran Diáconos. De manera que la fe cristiana llegó hasta estas hermosas playas y la fe cristiana tuvo que derramar aquí también su cuota de sangre. Hay incluso tradición de que el apóstol San Pablo llegó hasta acá. Los hechos de los apóstoles nos cuentan que Pablo tenía el propósito de llegar hasta lo que en esa época se consideraba el final de la tierra. En latín eso se dice Finisterre. Y Pablo quería llegar hasta allá. Finisterre, el final de la tierra conocida, si miramos al Mediterráneo, era precisamente España. Y con inmensa probabilidad el apóstol Pablo llegó a través de este mar, llegó a estas playas, llegó a esta costa de Tarragona. La tradición incluso conserva un lugar donde se erigió una capilla y se dice que en ese lugar predicó el apóstol San Pablo. Una santa que es patrona de Tarragona y de una parte de Cataluña, de nombre Tecla, se dice que fue convertida por el mismo apóstol. Santa Tecla vivía en la casa que era vecina a ese lugar donde Pablo estuvo predicando. Es entonces impresionante estar aquí por ese contraste entre la tranquilidad, la hermosura del sitio y los acontecimientos tan dramáticos que estamos contando. Podríamos decir que esto se parece a una especie de paraíso. Pero en este paraíso algunos cristianos tuvieron que llegar a soportar el extremo de la violencia y llegar hasta el martirio. En este paraíso. Y yo creo que ese es un recordatorio que a todos nos sirve, queridos amigos de Sanctus. Es un recordatorio que es muy importante para nosotros. Porque según la mentalidad del mundo, lo máximo que uno le puede pedir a la vida es llegar a un lugar como estos. Un lugar lleno de luz y de playa y de comodidad y de buen comercio, buena vivienda, buen coche, como dicen aquí, es decir, buen auto, buen carro. pero recordemos, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, recordemos que del paraíso no fue expulsada la serpiente. y creo que ahí hay una enseñanza grande para nosotros. Con mucha facilidad, lo que parece un paraíso se convierte en lugar del martirio. así sucedió para eulogio, para augurio y para fructuoso. Y así, y así tendrá que suceder seguramente según las señales que vamos encontrando. Y es que me refiero a esto. Este lugar lleno de belleza natural y cultural es un lugar donde la expresión pública de la fe se ha vuelto prácticamente imposible. La idea de la tolerancia, una tolerancia que consiste en que nadie puede expresar sus creencias en público termina convirtiéndose en una especie de mordaza. De las frases más interesantes del Papa Benedicto en su discurso allá en el edificio de las Naciones Unidas ante los representantes de casi 200 países de lo más interesante que dijo el Papa fue esta proclama. Es absurdo, es impensable que un ciudadano tenga que renunciar a una parte de sí mismo para poder ejercer sus derechos en público. Y esa parte de sí mismo es la parte de sus creencias. Es la parte de la fe y de la religión también. Pero poco a poco en el mundo occidental se va creando esa idea de suprimir, de cancelar lo que sea expresión pública de la fe. El siguiente paso por supuesto es que quien contravenga aquello pues de alguna manera es enemigo de la convivencia, es enemigo de la sociedad. y de ahí a lo que vivieron augurio, eulogio y fructuoso no hay demasiada distancia. Así que también aquí, también en estas circunstancias y también en esta hermosura de paisaje hay ese mensaje para nosotros. desde aquí les envío ese saludo, les envío el abrazo y realmente espero que nuestra gente en Pinaquillo, en Valencia, en Ibagué, en Bogotá, en Miami, esté encontrando en cada en cada cita, porque es una cita, una cita de amor con el misterio de la cruz y de la sangre, en cada uno de esos encuentros estemos bebiendo la fortaleza, la luz, la esperanza que necesitamos. Gracias por su amistad, gracias por su cercanía, y desde aquí con inmenso cariño lo mejor que puedo darles, la bendición. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.